hola jóvenes como están soy el profesor reyner nuevamente nos encontramos en nuestra plataforma de youtube aprendamos juntos el día de hoy vamos a hacer para 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 simular este ejercicio el último de electroneumática ya después iniciaremos con motores y tal vez al final hacemos uno que otro ejemplo de este ejercicio electroneumática y lógico que después de este curso en algún momento haré un curso en donde estos mismos ejercicios los hagamos en plc utilizando pc simul o quizás otros software bien entonces el ejemplo del vídeo número 32 o 31 ahorita no recuerdo por ahí sale más adelante dice que elaboraremos un esquema de mando y fuerza de un proceso x en una planta de trabajo de una fábrica en donde cumplamos las siguientes condiciones de trabajo el punto número uno dice al pulsar marcha un motor 1 dará movimiento a una banda trasladando una pieza de un punto a hacia un punto 20 es de un motor como segundo tenemos después de dos segundos un motor de giro provisto de un sistema de ventosas traslada la pieza de bueno sería verdad trasladar la pieza hacia otra banda transportadora significa que el sistema de ventosas sujetará la pieza y la pasa de la banda 1 a la banda 2 al mismo tiempo dice acá al mismo tiempo el motor 1 se apaga entonces cuando esto ocurre el motor 1 se deberá apagar tercer punto después de dos segundos el motor 2 avanza la pie avanza una banda la banda número 2 con la pieza de un punto b de un punto a hacia un punto b hasta aquí lo tenemos no entonces ahora en el tercer punto un segundo otro motor el motor 2 avanzará la pieza avanzar a la pieza entonces ahora aquí dice continúa acá al mismo instante en el habitante de tiempo el motor de giro y el sistema de ventosas regresan a su estado inicial para que vayamos leyendo la secuencia uno se van apagando uno van encendiendo y así sucesivamente y como última condición tenemos que al finalizar el recorrido el motor 2 el ciclo deberá repetirse indefinidamente entonces cuando se apaga el último motor que es el de la banda 2 el ciclo se deberá repetir de manera indefinida hasta parar la máquina o este pulsar el paro de emergencia bien ahora pasaremos al software que decimos para para que hagamos el montaje de los elementos no Gracias por ver el video 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 Entonces vamos a entender perfectamente esto Aquí tenemos una secuencia que es bastante compleja porque tenemos movimientos que son combinados o movimientos repetitivos pero dentro de un mismo grupo Y también tenemos movimientos que son en dirección contraria, simultáneos pero contraria Entonces veamos acá De los actuadores que estamos ocupando Tenemos un actuador A que representará la banda, el motor de la banda 1 Un actuador B que es la ventosa Un actuador C que es el motor de giro Y un actuador D que sería el motor de la banda 2 En el caso de la ventosa y el motor de giro actuarán juntos Porque bueno acerquémonos a esta parte de acá Todos estos tres que tenemos acá en el caso de la pinza de simple efecto, pinza doble efecto Y la ventosa son elementos neumáticos que no trabajan por sí solo Estos son elementos de sujeción Por lo tanto ellos van conectados o instalados al final de los motores o los actuadores Entonces en este caso Tanto la ventosa que representa B Como el motor de giro estarán trabajando en conjunto La ventosa solo sujeta pero el motor de giro traslada del punto de la banda 1 a la banda 2 Entonces aquí tenemos la banda 1 girará o avanzará cuando el motor se encienda La ventosa sujeta y el motor de giro la pasa o traslada del banda 1 a la banda 2 Y la banda 2 se detiene La secuencia es esta que tenemos acá A más cuando el motor se enciende Pero cuando la ventosa actúa con su manera de trabajar Que lo hace como un vacuum vacío Cuando hace vacío sujeta la pieza El motor traslada pero a la misma vez El motor de giro traslada a la misma vez el de la banda 1 se ha detenido Después de eso Cuando la ventosa suelta la pieza al otro lado O sea que B menos suelta la pieza Y C el motor de giro no hace Vamos a decir así Retrocede D hace que el motor El siguiente motor trabaje Que en este caso es el de la banda 2 La banda 2 avanza la pieza a su extremo opuesto Cuando eso termina Que ya es de menos El ciclo se vuelve a repetir Entonces vamos a darle inicio acá Nos venimos a nuestros controles Todos deben arrancar En un proceso inicial Por ejemplo los motores deben estar apagados El motor de giro debe arrancar al lado izquierdo Y la ventosa debe de iniciar el proceso deshabilitada No puede iniciar su proceso haciendo vacío Como un vacuum Entonces Damos a estar El motor 1 se enciende Un tiempo después El vacuum hace su trabajo al igual que el motor de giro Un tiempo después Estos dos regresan a su estado inicial Pero el motor gira Y bueno Ahí el proceso ya me alcanzó Se está repitiendo nuevamente Este proceso Va a estar repetitivo El motor se enciende El vacuum sujeta El otro motor lo pasa al otro lado Y así sucesivamente La última parte que es el motor 2 de la banda 2 Cuando el hace Vamos a decir así Ha trasladado la pieza Todo El se apaga Y vuelve a arrancar el otro proceso Y este proceso Como dice el inicio Va a estar de una manera indefinida O sea Ese trabajo se va a estar dando Se va a estar dando Hasta que Nosotros Por decir así Vengamos a sujetar O perdón A hacer el paro de máquina Pero no lo hice bien Entonces aquí Paro de ma Bueno Acabo de presionar paro de emergencia Y Cuando ya hayamos presionado paro de emergencia Y iniciemos nuevamente el proceso Y así de esa manera Estaría trabajando Si hay algún error En el proceso Pues habría que ver De qué manera se repara Porque Si aquí agregamos Una condición de trabajo Al agregar una condición Un estado diferente En los componentes O en los actuadores Pues también hay que cambiar O hacer cambios En el esquema de mando En el esquema de control Si hay algunas cosas Que no funciona bien Pues Lógicamente Que habría que hacer Una pequeña revisión Pero hasta el momento Yo lo he revisado hasta acá Y considero pues Que ahí va a estar trabajando Si hay alguna revisión Pues me lo dejan En sus comentarios Y que yo pues Con gusto estaré Viendo O más o menos Verdad Estaré compartiendo con ustedes La idea de compartir Estos ejercicios Es que ustedes Lo practiquen Allá en su casa Verdad Allí en sus laptops En sus computadoras Y Este Me dejen sus comentarios Del problema que hayan tenido La dificultad que hayan tenido Y si ustedes le hicieron alguna mejora También me la comparten Claro que sí Que para eso estamos Bien Sin nada más que decir Yo me despido a todos ustedes Agradeciendo a los que están apoyando Con su like La plataforma Y aprendamos juntos Dando gracias también A todos aquellos Que me dejen sus comentarios Y nada Como siempre Les deseo lo mejor Tengan todos Un buen día Gracias por ver el video Gracias por ver el video